Eran las primeras horas del pasado sábado cuando una van con cinco inmigrantes que se disponían a trabajar fue detenida por agentes de ICE saliendo de un complejo de departamentos en Arlington Heights, un suburbio al noroeste de Chicago. Tres de los trabajadores fueron arrestados sin mayor explicación según este joven que viajaba con ellos. Abrieron la van sin permiso de nadie, la abrieron y pues le estaban haciendo preguntas, y nada más por eso los puros tatujos los bajaron. Los detenidos son José Andrés Ramírez de 21 años de edad, su hermano Luis Armando de 24, quien viste playera roja en esta foto, y Jorge Miguel Tobar también de 24 años de edad, todos ellos originarios de Guanajuato, México y trabajadores de la construcción. Yo cuando vi a todas las esposas de todas las cadenas de gilina pues ya nos llevaron a todos, pero pues ellos no fueron los que bajaron porque a mi hermano no nos dijeron que nos bajaron ni nada ni nos revisaron. ¿Y ustedes no tienen tatuajes? No. Este joven es hermano de dos de los arrestados y primo del tercero. Él no fue detenido porque viajaba en otro vehículo. Se los llevan solamente porque traen tatuajes y pues no son tatuajes de criminales o de vandalismo, o sea son tatuajes de santitos, de santos, un rosario que tiene aquí y el apellido que tiene mi hermano en el pecho. El día de su detención, según comunidades organizadas en contra de las deportaciones, decenas de personas fueron arrestadas por ICE en el área metropolitana, pero las autoridades migratorias se han mantenido herméticas al respecto, limitándose a decir que solo fungen con su trabajo. El miércoles se reportaron más detenciones, esta vez en el suburbio de Bullenbrook, según el proyecto de acción de los suburbios del oeste. Familiares de los arrestados en Arlington Heights dicen que los detenidos son personas de mucha fe, que creen en la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Esta es su habitación, los colchones donde duermen, sus zapatos, sus gorras, y estas son sus herramientas, que no usan desde entonces. Por ejemplo, las personas que tienen antecedentes penales, que son criminales, eso, o sea, yo digo que está bien, por el presidente que está haciendo eso, está bien, yo digo que está bien que lo haga. Pero, por ejemplo, las personas que son inocentes, que día con día uno sale a trabajar para ganarse el pan de cada día, porque tiene familia, tiene que salir adelante, yo creo que se me hace un poco injusto eso. Reportando desde Arlington Heights, Illinois, Enrique García Fuentes, para Mundo Hispánico.